Hace siglos cinco tribus se asentaron en Wakanda Un lugar donde con tantas guerras por vibraños se luchaban Pero la diosa Pantera un chamán apareció Mostrándole el camino hacia la hierba del corazón Cantándole bastante rote sobre un humano este central Que unifique exceptuando a Jarabi que aparta atrás Siendo este proclamado rey también Pantera Negra Ya que es país que se oculto por el caos que en el mundo acecha Sin embargo en la actualidad Tachana en su regresa Y a la perdida de su padre en su alteza se convertirá Para José mi liderazgo siendo ya Pantera Negra Por el que se le quitará tras un reto el cual conlleva Un combate cuerpo a cuerpo contra el líder de Jarabi Batallando por el trono una lucha que no fue fácil Y acabando su rival Tachana se proclamará Como un arma protector de Wakanda hasta su final No pasaría tanto tiempo hasta un problema afrontar Ya que dosis de vibran y en una ya se robarán Sabiendo que venderán esta sustancia en Buzán Empenderían para si dicha operación sabotear Pero se le encontró y causó problemas sin persecución Pese a los hechos consiguieron Atrapar al mal hecho Y luego escaparán Arrecatarle una amistad Y con un dije de realeza Tachana cautivará Protegiendo sin miedo La paz es lo que anhelo El poder si me otorgo El poder si me otorgo y a mi reino de vacuidad El poder si me otorgo y a mi reino de vacuidad Va a tardar por y para siempre hasta mi vida entregar Protegiendo sin miedo La paz es lo que anhelo Con mi garras afilada y mi fuerza protegeré A mi final de mis recuerdos me a mi vida entregaré Retornando a Wakanda con un extranjero herido Y la queja de Bukabi que exigía a Kro matar Ya que este causaría de su padre el extranjero Aquellame causando el contra en la frontera travesar Y la duda de Tachana acabaron tras exigir Después de aquel pasado relatando sin fingir Pues su padre mataría a su hermano por traicionar Y sin dar datos a Kro para su vibranio robar Dejar un niño afligido y con ganas de vengar A su padre exigiría a Wakanda tras matar A Kroya se retará por impuesto de majestad Disclamando su identidad Tachana debía aceptar Sin embargo en la contienda todo al fin terminará Con el alucinar de Suri y acabando sin pensar A Tachana coronando un nuevo rey quien obtendrá Los mujeres de la pantera tras la victoria lograr Protegiendo sin miedo La paz es lo que anhelo El poder se montar voy a mi reino de Wakanda Por Tantapor y para siempre hasta mi vida entregar Protegiendo sin miedo La paz es lo que anhelo Con mis garras afiladas y mi fuerza protegeré A final de mis recuerdos me a mi vida entregaré Fue así que todo se perdió Escapando del lugar se halló El perdió 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 El perdió